mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de que nos vamos a salir de pata de perro andar por todas las tiendas como están espero hayan descansado bien rico ya es tempranito y aquí ando y arreglando mis amigas para irnos hay disculpen el dedote en frente de la cámara para irnos a las tiendas les quiero decir algo antes de irnos ojen me siguen preguntando mucho en los vídeos que qué día empiezan las ventas de 49 centavos o las rebajas de 49 centavos mis amigas no se sabe nadie sabe en las tiendas qué día va a ser yo lo que les puedo sugerir es que de aquí en adelante hasta que lleguen esas ventas vayan los lunes tener una revisadita la tienda porque nadie sabe cuando nos dan a nosotros a la lista en cuanto entramos es nada más una lista que dice se va a rebajar tal departamento tal departamento tal departamento esto no dice mega venta de 49 centavos ni nada así ni qué van a ser los precios solamente nos explica qué departamento va a ser una vez que empezó empieza a uno a escanear la mercancía es hasta entonces que se da cuenta que ya esta es porque empieza a mirar uno las rebajas súper bajas no sé qué me han estado diciendo que alguien ha estado diciendo que el 17 o algo así o el 16 que es cuando va a ser la venta nadie sabe mis amigas son puras mentiras no hagan caso de eso yo tengo como 10 años que estoy trabajando en esto así que no no hagan caso son mentiras muchas personas se fueron mal informadas en el tiempo de que supuestamente que iba a haber pantuflas de 49 centavos hace unas cuantas semanas para atrás como dos semanas y muchas personas me dijeron qué mala onda yo pedí el día libre en el trabajo para venirme a según yo hacer compras de de mercancía súper rebajada lo único que les puedo sugerir vayan revisen sus tiendas y luego si no pues se van a casita y el día mis amigas yo voy a tratar de darles como una visita a lo mejor en la comunidad de youtube de que ok ya empezaron las ventas pues si andan trabajando siéntanse mal y se van a la casa más bien se van a la tienda bueno mis amigas las dejo dejen termino de arreglarme para las que me de baño se me esponja todo el cabello así que si me peino mis amigas el que no me haga una trencita o algo así es porque no me gusta y me duele la cabeza pero de que me peino me peino bueno las de una tienda mis amigos y amigas ya andamos aquí en la tienda y hoy vamos a empezar de la parte de atrás de la tienda para enfrente ok vean empezamos aquí con estas mochilitas andamos en burlington por cierto pero creo que todos ya conocen la tienda verdad en cuanto se mira lo rojo ya saben que andamos aquí en burlington que empezamos con las mochilitas de pop patrol estas están en solamente 15 dolaritos vean nada más que mochilo no 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 lo tienen en ese color y en este otro y a ver si el precio es igual 15 dólares star wars este es de 13 dólares solamente y aquí tenemos las de marca que viene siendo de 25 dólares marcadidas 10 amigas amigas nunca he mirado esa marca yo que es de 10 dólares súper barata calcetines para todos las gorritas vean de spider-man 7 dólares por esta son gorritas de niño ok tienen de mickey mouse en 6 dólares ya está rebajada adidas más adidas pero no sé si estas eran de no también son de niño calcetines me encanta que aquí tienen bastantes de diferentes marcas vean nike en solamente 8 dólares y son 6 calcetines tienen adidas largo en 9 dólares y también son 6 pares estos de la marca jordan de niñita en 10 dólares y son 6 pares ralph loran en 8 dólares igual son 6 pares verdad que si tienen como más marcas 9 dólares estos de la marca nike y ralph loran ahí los tienen en blanco o calcetines de spider-man también en solamente 6 dolaritos y vienen 1 2 3 pares en el paquete no ese paquete está quebrado bueno por eso es que está rebajado no lo puedo sacar aquí está el paquete completo trae 6 creo y es de 10 dólares por eso es que este está rebajado ok en boxers mis amigas como pueden ver tienen muchísimo de caricaturas de películas vean aquí está este de este niño que es muy famoso 4 dólares por este y son 4 pares parece que es en tamaño 4 a ver qué otros tienen vamos a los de bob esponja son en 4 son 4 boxes en 8 dólares y luego vean aquí veo un paquete de chameis que vienen dos boxers del 8 al 10 y son en 7 dólares a ver en lo de niñas y una loncherita hermosa 13 dólares por estadidas ando en busca de una nike pero de niño mis amigas me falta una monitos solamente 3 dólares y son tres de ellos este no alcanzo a ver el precio pero son bastantes parece que son 4 dólares pero es un paquete doble son bastantes me encanta eso y tú parece que todas son así ya ven que las niñas todo pierden le puedo comprar a mi hija 100 de esas y en un mes ya no tiene 5 dólares por estos este es de 4 para los lentecitos con su case en 6 dólares me encanta ese también es de 4 dólares pulseras yo le compré de estas a mi nena también donde quiera las pierde 3 dólares por estas hasta que ya sea más grandecita ya se le compran las de verdad 6 por la bolsita a ver estos peluditos son harta y están bien vean pero qué bonitos en 5 dólares y son un puño de ellos cuélgate para un regalito unos moñotes en 4 dólares y aquí tienen los calcetines de niñita que vienen siendo yo sí que tour en 5 dólares vence camuro son parece que son como 10 mis amigas no no son 20 vean nada más en 8 dólares dance quien también un puño de calcetines que son 15 estos días son para muchachita más grande en 8 dólares si las y se me resbalaron 6 dólares por esto si son 10 pero aquí hay como más de marca en la sección de niño siempre no sé por qué nike en 8 dólares y aquí tienen los bebés largos en 5 para niñita tienen calzoncito nada de marca mis amigas lo más que miro de marca reconocida sería laura ashley en 6 dólares y vienen 6 calzoncitos no son 7 dólares eso sí en tops tienen de la marca náutica 10 dólares por parece que tres de ellos y reebok así en 4 dólares a ver vamos a ver ropita de niño a ver qué encontramos aquí de 6 a 3 meses de la marca gerber y ya empezamos mal o aquí está 5 dólares por este tiene el piecito cerrado para que se mantengan bien calientitos rachel zoe 8 dólares por este son tres piezas a ver este de mickey que también es en 0 a 3 meses de 9 dólares aquí es donde siempre encuentro estos sets que son como para regalito de baby shower en 15 dólares hay unos que ya está bien en con la bolsita incluida para el regalito como este 14 dólares por este y con su bolsita y su regalito ya todo incluido me encanta eso la ahorra uno bastante tiempo adidas 10 dólares por ese jordan en 2.98 pero solamente uno este parece que es de 18 meses que bonito verdad aquí hay tres onesies o pañaleros como les dicen ustedes 13 dólares por estos son de la marca calvin y los tienen también así en otros colores igual de 13 dólares por 4 en esta está rebajada 7 dólares por ella es una camiseta de manga larga original era de 17 dólares igual buena rebaja y aquí tienen jordan en 13 dólares y son tres de ellos en en calcetín citos para bebé que hermosuras de la marca náutica vienen a cuatro pares en cuatro dólares ese también está muy bonito de la marca champion viene el guansi el gorrito y los calcetín citos para hacerles jueguito 12 dólares por este es de 0 a 6 meses y vean estas hermosuras estos son fila en 5 dólares los zapatitos hermosos y que tienen jordan gorrito y calcetín citos en 7 en estas hermosuras también 5 dólares por ellos están bien livianitos los tienen en rojo en 5 dólares también de 9 a 12 meses que hermosuras y los zapatitos de niñita como les digo hay menos de marca vean los little crocs pero no son crocs mis amigas es la marca esta koala baby en 7 dólares en 7 dólares están bellos y aquí tienen koala baby para niña en 7 dólares también ok pues ya que andamos centrados en lo de niño vamos a hacerles vídeo nada más de niño que y de niña 4.50 por estos que son de koala baby también son en tamaño 5 y aquí veo que tienen mucho náutica vean son todos plásticos así y estos están por el bajo precio de 9 dólaritos estas espumas están hermosas en tamaño 3 por 13 dólares en zapatito de niño 30 dólares de la marca sketcher todo negro con gris náutica rojo en tamaño 10 20 dólares más mucho muchos que hay si vieron mis amigas está quietecita hoy la tienda muy calladita me encanta eso podemos grabar a gusto otros que hechos de 30 dólares estos son en tamaño 12 vean unos nikes pequeñitos hay que hermosos son en tamaño 3 me encantan 20 dólares es lo que están pidiendo por ellos y no hemos acabado aún aquí tienen más en tamaño 3 me imagino que van a ser del mismo precio donde estás precio asómate 20 dólares me encantan hay mis amigas yo me enamoro de la mercancía 20 dólares por estos espumas muy coloridos en tamaño 9 me enamoro si vieron que antes de hacer esto no me gusta abrir de compras la verdad odiaba andar en las tiendas y ahora mis amigas no me sabe bien rico se hace adicto uno 17 dólares por estos hay veces que en mis días libres le digo a la niña vamos a la tienda y dice no para que no quiero que vaya estos son de 13 dólares y le digo hay es que vamos a ver a ver nada más a mirar mercancía y dice pero no vas a comprar nada no nada más a mirar nada más quiero ir a ver a ver qué me encuentro y siempre salgo con algo estos son en tamaño 4 champion ven que hermosos de 25 dólares tan más caros que los nike así que ya saben me han hecho una dieta sin control pero me encanta estos son de 20 dólares de la marca nike también y son en tamaño 6 vamos a mirar los de niña ahora ok empezamos con estos adidas en tamaño 2 esto es como tela transpirable 23 dólares por ellos y aquí están los náutica en rojo tienen azul para niño y luego el rojo para niña en tamaño 10 digo son de 10 dólares no es tamaño 10 aquí veo algo bonito adidas en tamaño 5 35 dólares por estos y otros otros de 30 dólares en tamaño 4 y medio y qué asco no sé por qué dejan las mascaritas así tiradas me dan tanto asco mis amigas 15 dólares por eso yo soy bien asquerosa en ciertas cosas en estos libais que están aquí abajo también están bellos el color me encanta son en tamaño 12 por 22 dólares y estos moraditos moraditos con rosaditos 10 y medio en 18 dólares y son sparris a lo que sea sparris es muy cómodo en tamaño 12 de que ya no hay por 15 dolaritos hay pelen el ojito que son bien buenas ustedes en tamaño 3 vean estos de 25 dólares buenísimas hay veces que cuando les voy moviendo la cámara me mandan a una foto con una equis en la en el artículo que les gustó les digo tienen un ojo ustedes para detectar mercancía de buena marca y bonita ven estos de que no hay 23 dólares por ellos y son en tamaño 12 también estos colores me encantan 30 dólares en tamaño 12 ven que llegué a la sección de chanclitas de niño y niña 13 dólares estás en tamaño 12 estas son iguales que las que yo les enseñé y estos están divinos que hermoso a mí todo lo que tiene fruta me encanta son koala en 7 7 dólares pero el tamaño de ellos es 5 ok quiero ganar para que lado a mirar las cositas todavía de niño y niña o de bebé y luego como las pañaleras y es ok pero vamos a ver estas pijamitas que ya andamos aquí cerquitas mis amigas hay que ahorrarnos unos pasos estos vean que hermosa las pijamas para el día de san valentín en 11 dólares no las tienen así con corazoncitos sin manga en 10 dólares estas son 3 x y las que les acabo de enseñar parece que las tienen en 12 x estas son en tamaño al parecer quiero decir mediano de 15 dólares tienen botón en la parte de enfrente de la camisa o del camisón son sueltas no tienen elástico en la parte de abajo me encantan como están con labiecitos en todas partes camisones estos son en tamaño pequeño 20 dólares por dos salen a 10 cada uno 17 dólares por esta de corazoncitos igual el pantalón es sueltecito de la parte de abajo mucho rojo verdad donde quiera 20 dólares por estos igual sueltos de la parte de abajo vean estas me gustan en 22 dólares son tamaño grande igual vean el pantalón es súper amplio de la parte de abajo les menciono eso porque a mí me gusta más que tienen como elástico a esta le volaron el pantalón es de 15 dólares pero está bonito también el color y vean unas juicy oigan se estarán usando así la pijama ahorita ya o que no me avisaron a mí están hermosas 18 dólares de la marca juicy ok mis amigas miramos las pañaleras y como que ya nos vamos no como que ya este vídeo se hizo un poquito muy larguito vean aquí encontré una loncherita de adidas en solamente 13 dólares a ver se la voy a ofrecer a mi clientecita yo andaba buscando una nike pero esa está muy bonita ok las pañaleras están en solamente 15 dólares esta me imagino que esta de baby boom también a ver parece que todas son iguales miren mochilitas de mario si son de mario si si son de mario super mario en 15 dólares porque las tendrán aquí no son pañaleras verdad no voy a mandarles una pañalera yo se me hace raro que las tengan aquí no mis amigas para mí se miran como mochilas es una mochila vean tiene el lugar para su laptop tiene padding o sea está como acolchonada puede cargar uno hasta 50 libras y highly visibility safety reflector que dice de 360 reflector dice algo de un reflector vean tiene el espacio para poner su nombre de su hijo muy bonita me encantó y esta es de 20 dólares ahora sí nos vamos que el eterno me las bendiga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!